KBBot es considerada como la infraestructura de domicilios del mañana. El mañana consta de una aplicación para todos los sistemas operativos en donde puede solicitar sus productos y es llevado de forma autónoma por un robot. Esta idea lleva cuatro años en proceso de perfección e innovación no solamente en el mercado de los domicilios, también en el de la tecnología que utiliza y llama la atención por su operación. Carlos Camelo, encargado de operaciones, nos cuenta cómo funciona. Los que la descargan ingresan su número telefónico, ponen la ubicación de dónde están y tienen distintas tiendas en las que pueden seleccionar productos de la canasta básica. También hay productos como máscaras, geles antibacteriales, guantes, con el fin de que puedan ordenar. Cuando hacen el proceso de ordenar, nosotros recibimos la orden. Tenemos unas personas mensajeros en la ciudad que se encuentran en algún punto con el robot, cargan al robot con la comida respectiva o con los ítems respectivos y el robot pues sencillamente va hacia las ubicaciones, hacia la ubicación del cliente. Debido a la conjuntura de lo que está sucediendo en estos momentos a nivel mundial, decidimos abrir el servicio y las operaciones para la ciudad en el poblado. Las próximas semanas o meses estaremos extendiendo la zona de cobertura más amplia, pero en principio pues estamos en el poblado. Este sistema de entregas llama la atención con su robot, que tiene en la parte frontal una pantalla, que expresa a través de gráficos algunas emociones, 5 cámaras de video frontales, 3 sensores de distancia, una cámara trasera. En la parte superior tiene un compartimiento de almacenamiento. Se mueve sobre un chasis a su medida de 4 ruedas, está conectado a internet, tiene GPS y puede ser dirigido a distancia y también de manera autónoma. Cuando llega, ya la aplicación pues te notifica de que llegó tu robot, tú puedes ver el video de envío de dónde está el robot, de cómo recorrió también y desde la aplicación solamente tú puedes abrir la puerta. Luego que abres la puerta, pues obviamente recorre ese producto y el robot regresa a un punto en el que pues obviamente va a esperar pues para nuevamente ser cargado pues para una orden que pida algún cliente. Actualmente la flotilla de KiwiBot opera con 100 robots y pronto se extenderá por varios lugares de la ciudad.